Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de ANDA y te voy a explicar en esta cápsula qué es una combinación. ¿Por qué necesitamos el concepto de combinación? ¿Por qué necesitamos entenderlo? Porque lo vamos a utilizar en el cálculo de probabilidades en la distribución binomial, por eso. Bueno, entonces vamos a suponer lo siguiente. Tú le vas a dar a escoger a las personas un color entre azul y rojo, azul o rojo. Y vamos a preguntarle a tres personas cuál es su color favorito. Entonces, la primera persona te puede decir que le gusta el color azul, pero también esa misma primera persona podría decirte que le gusta el color rojo. Voy a representar esto mediante un diagrama de árbol. Si la primera persona te contestó que le gusta el color azul, después la segunda persona podrá elegir nuevamente entre el azul y el rojo. Pero si te contestó rojo la primera persona, entonces la segunda persona también podrá escoger entre azul y rojo. ¿Sí? Allí se está formando mi diagrama de árbol. Entonces ya tenemos las posibles respuestas de la primera persona y las posibles respuestas de la segunda persona. Ahora, la tercera persona, si la primera persona respondió azul, la segunda azul, entonces la tercera persona también tiene la libertad de escoger entre azul y rojo. Pero si la primera persona contestó azul y la segunda contestó rojo, entonces la tercera persona puede responder también azul o rojo. ¿Sí? Pero también si la primera persona contestó rojo, la segunda azul, la tercera persona nuevamente puede elegir entre azul y rojo. Y asimismo, si la primera persona contestó rojo, la segunda persona contestó rojo, la tercera persona nuevamente podrá elegir entre azul y rojo. ¿Sí? Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho ramas en nuestro diagrama de árbol. Entonces, ¿de cuántas maneras diferente puede contestar las personas? Tenemos ocho maneras diferentes como pueden contestar las personas. Ahora fíjate lo que te voy a preguntar. De tres personas, en tres personas, yo quiero que dos personas me contesten que les gusta el color azul. ¿En cuántas ramas sucede eso? Dos personas exactamente. En esta rama no, porque hay tres. En esta rama sí. En esta sí se cumple. Hay dos personas que contestan que les gusta el color azul. En esta otra rama también se cumple. Hay dos personas que les gusta el color azul. En esta rama no se cumple. Solamente hay una persona que le gusta el color azul. Ahora, acá, en esta rama sí se cumple. Hay dos personas a las que les gusta el color azul. En esta rama no se cumple. Solamente hay una persona a la que le gusta el color azul. En esta rama tampoco se cumple. Solamente hay una persona a la que le gusta el color azul. Y en la última rama mucho menos se cumple. A ninguna persona le gustó el color azul. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas maneras diferentes puede ser que haya dos personas de tres que les gusta el color azul? De una, dos y tres maneras diferentes. Este es precisamente el concepto de combinación. De un total de tres personas hay dos. Yo quiero dos que les gusta el color azul. Y eso puede suceder de tres formas diferentes. De tres combinaciones diferentes. Ahora, hay una fórmula matemática que me ayuda a encontrar esto sin necesidad de dibujar mi diagrama de árbol, como lo acabo de hacer aquí. Esa fórmula matemática para encontrar las combinaciones es esta que está aquí. N factorial entre N menos R factorial multiplicado por R factorial. ¿Qué es N y qué es R? N es el total, en este caso, de personas. De forma general, N es el total de veces que se repite el experimento. El experimento lo repetimos tres veces. Una con cada persona. Le preguntamos a la gente cuál es tu color favorito y le preguntamos a tres personas diferentes cuál era su color favorito. O sea, estamos repitiendo el experimento tres veces y N tiene el valor de tres. Segundo, ¿qué es R? R es el número de veces que yo quiero que se encuentre la característica que estoy buscando. En este caso, la característica que busco es que la gente me responda que le gusta el color azul. Yo quiero tener dos personas que les gusta el color azul. Entonces, R va a valer dos. N vale tres y R vale dos. En esta fórmula. Para encontrar la misma respuesta que ya encontré yo con mi diagrama de árbol. Entonces, vamos a hacerlo esto con las fórmulas de Excel. El factorial de un número se encuentra mediante la fórmula FACT. Dijimos que N vale tres. Entonces, quiero el factorial de tres. Ahí está. Factorial de tres es seis. Es esto de aquí. N factorial. Por cierto, ¿qué es un factorial? En el caso del tres, no es otra cosa más que la multiplicación de tres por dos por uno. Ese es el factorial de tres. Factorial de tres. Imagínate tú ahora que quisieras encontrar el factorial de cinco. ¿Cuál sería el factorial de cinco? Ah, pues sería cinco por cuatro por tres por dos por uno. 120. Este es el factorial de cinco. Ahora imagínate que quieres el factorial de diez. Ah, pues va a ser diez por nueve por ocho por siete por seis por cinco por cuatro por tres por dos y por uno. Ese es el factorial de diez. Factorial de diez. ¿Sí? Ese es el concepto de factorial. Bueno, hay algunas reglas del factorial. ¿Cuál es el factorial de uno? Ah, pues muy sencillo. Es simplemente multiplicar uno. Así solo. El factorial de uno es uno. Y ahora, ¿cuál será el factorial de cero? Vamos a sacarlo con la fórmula de Excel. El factorial de cero. Por definición, es también uno. El factorial de cero. Bueno, una vez que entendimos el concepto de factorial, regresemos a la fórmula para encontrar las combinaciones. Ya encontramos el factorial de n que vale seis. Ahora encontremos el factorial de n menos r. Encontramos el factorial de n menos r aquí. Es igual al factorial. Factorial de tres menos dos. O sea, es el factorial de uno. Que es uno. Y por último, lo tenemos que multiplicar por el factorial de r. R quedamos que era dos. Queremos dos colores azules. Entonces, vamos a aplicar la fórmula factorial de dos. Ahí está. Es dos. Entonces, ahora tengo que continuar aplicando la fórmula. Sería seis entre dos por uno. Dos por uno es dos. Entonces, va a ser igual a seis entre dos. Este es el número de combinaciones que yo puedo armar. Si te fijas, me coincide exactamente este tres que acabo de encontrar con la fórmula. Con las tres ramas en las que yo encontré dos veces el color azul. Exactamente. Sí, bueno. Entonces, esta es la fórmula con la cual tú puedes encontrar combinaciones. Entonces, siendo n el total de veces que repites el experimento y r el total de veces que tú quieres encontrar lo que estás buscando. Que aquí en la distribución que estamos analizando, que es la binomial, r se refiere al número de éxitos que yo estoy buscando. En este caso, mi éxito es encontrar el color azul. Entonces, yo quiero dos éxitos, dos colores azules. Y todavía te lo voy a simplificar más. Esta es la fórmula matemática para encontrar combinaciones. Pero Excel nos da la facilidad también de usar una fórmula que ya directamente me da las combinaciones. Escribimos igual a combin. Abrimos paréntesis. Y vamos a ingresar el valor de n primero. Tres. Y luego escribimos una coma. Y después escribimos el valor de r, que es dos. Y ahí está. Nos da nuevamente tres. Entonces, tenemos tres métodos para encontrar las combinaciones. Uno es mediante un diagrama de árbol, que va a ser muy tardado. Otro es aplicando esta fórmula de aquí. Y el último es aplicar la fórmula de Excel para encontrar las combinaciones. Gracias por tu atención. Hasta luego.